Mi novio es hermoso. Menaj mwe bel. Mi novio es hermoso. Menaj mwe bel. ¿Cuántos años tiene tu novio? ¿Komien ane menajua a genye? ¿Cuántos años tiene tu novio? ¿Komien ane menajua a genye? Mi novio tiene 20 años. Menaj mwe bel. Mi novio tiene 20 años. Menaj mwe bel. ¿Cuántos años tiene 20 años? ¿Cuándo te casaras? ¿Quién le o ap mari? ¿Cuándo te casaras? ¿Quién le o ap mari? ¿Todavía no, pero pronto? ¿Pacuña me viento? ¿Todavía no, pero pronto? ¿Pacuña me viento? Tengo una esposa. Mwe genye yo madame. Tengo una esposa. Mwe genye yo madame. Tengo dos hijos. Tengo dos hijos. Mwe genye yo de pitit. Tengo dos hijos. Mwe genye yo de pitit. 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 Mi novia se llama Ménage Moué Relé Quiero verte amor Quiero verte amor Quiero verte amor Mi vida sin ti no es nada La vi moué san ou pa anye Mi vida sin ti no es nada La vi moué san ou pa anye Eres dueña de mi corazón Ucé Mét Kémwe Eres dueña de mi corazón Ucé Mét Kémwe Comparte ese video con tu novia Pataje video sa ak Ménage Moué Comparte ese video con tu novia Pataje video sa ak Ménage Moué Deja un comentario mencionando a tu novia Deja un comentario mencionando a tu novia Kite yon comentario mencionando a menage Moué Kwando vienes a verme Moué Kile ou a vinoué Moué Kwando vienes a verme Moué Kile ou a vinoué Moué Extraño tu presensia Moué Moué sonjé presensi Estraño tu presensi Moué sonjé presensi Moué sonjé presensi Moué sonjé presensi No pwedo vivir sin ti Moué pa ka viv sans ou No pwedo vivir sin ti Mwen pa ka viv san ou. Mwen kasare manana. Mwen pral marie deme. Mwen kasare manana. Mwen pral marie deme. Te invito a mi boda. Mwen invite ou nan mariaj mwen. Te invito a mi boda. Mwen invite ou nan mariaj mwen. Ire averte el lunes. Mwen pral wè ou le di. Ire averte el lunes. Mwen pral wè ou le di. Te estaba llamando. Mwetap releu. Te estaba llamando. Mwetap releu. Mwen initiated. Mwen pral mariaj mwen. Mwen ocupado. Pardon, chéry, mwen te okipe. Llama me cuando puedas. Relim, le wú kapab. Llama me cuando puedas. Relim, le wú kapab. A ke hora vas a salir? A kile ou pral soti? A ke hora vas a salir? A kile ou pral soti? Saldre a las 5 pm. Map soti a 5 pm. Saldre a las 5 pm. Map soti a 5 pm. Puedes pasar a mi casa? Eske ou ka vini la caimwen? Puedes pasar a mi casa? Eske ou ka vini la caimwen? Llama me. Relim. Llama me. Relim. Lo are mas tarde. Mwen pral fél pita. Lo are mas tarde. Mwen pral fél pita. Mwen pral fél pita. Mwen pral fél pita. Mwen prcal mar fél pita. Mwen pral fél pita. Una vida sin ti es vivir en un desierto. Una vida sin ti es vivir en un desierto. Desde la primera vez que mis ojos cayeron en ti, yo perdi el control de mi cabeza. Desde la primera vez que mis ojos cayeron en ti, yo perdi el control de mi cabeza. Desde la primera vez que mis ojos cayeron en ti, yo perdi el control de mi cabeza. Me gustaría volver a tu servidor más cercano. Me gustaría volver a tu servidor más cercano. Me gustaría volver a tu servidor más cercano.